La artrosis es una enfermedad degenerativa que afecta las articulaciones, causando dolor, rigidez y pérdida de movilidad. Una patología que, según la Fundación Internacional de la Artrosis, o AFI, afecta a más de 500 millones de personas en el mundo y es la causa principal de invalidez permanente relacionada con enfermedades reumáticas. Es por ello que esta organización trabaja incansablemente para su tratamiento y prevención, investigando y apoyando a los pacientes mediante recursos educativos, programas de bienestar y tratamientos accesibles. Además, en los próximos 23, 24 y 25 celebrará su octavo congreso solidario en el Auditorio Lilla de Barcelona, un evento que reunirá a expertos, pacientes y profesionales de la salud para compartir los últimos avances de investigación, tratamiento y calidad de vida de los afectados. Pero, ¿cuáles son las principales causas de la artrosis? ¿Cómo puede cuidarse las personas que la han desarrollado? ¿Qué investigaciones se están llevando a cabo en torno a esta enfermedad? ¿Qué implica un abordaje integral de la misma? Bien, pues para responder a estas y otras cuestiones tenemos con nosotros al doctor Josep Bergers, presidente de la Fundación Internacional de Artrosis, o AFI. Doctor Bergers, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Pedro. Bienvenido. Muchas gracias, muy amable. Doctor, faltaría más. Un placer. Hablamos de artrosis, pero yo no sé si la gente está concienciada de lo que en realidad supone vivir con esta patología, doctor. Pues mira, probablemente mucha gente no está concienciada y debería concienciarse. La gente que tiene artrosis, que es muy probable que la puedan tener, pues es gente que tiene dolor, que tiene incapacidad funcional, que además no puede hacer su vida normal, que tiene muy mala calidad de vida. De hecho, nosotros los datos que tenemos hablamos que una paciente con artrosis tiene tan mala calidad de vida como una paciente que va a tener un cáncer. Es decir, este dolor a veces es insoportable. De hecho, el año pasado identificamos ocho intentos de suicidio de pacientes con artrosis. ¿Hasta ese punto el dolor? Hasta ese punto, sí. El dolor a veces es un dolor que dura todo el día, que te incapacita para poder hacer tu actividad normal. A veces hay mucha incomprensión, sobre todo a nivel, muchas veces, de, dijéramos, a nivel médico, y lo digo en sentido positivo con nuestros compañeros médicos, que muchas veces no se le toma la atención que se merece, en primaria sobre todo. Y es porque el médico está desbordado, el médico de primaria, sabes que es el mártir del sistema sanitario, es decir, hacen lo que pueden, pero claro, tienen cada ocho, nueve, diez minutos una visita y no pueden atender bien. Entonces, es muy importante atender bien a estas personas, ¿me entiendes? Tratarlas bien, ayudarlas, escucharlas, intentar mejorarlas, que el paciente salga de la consulta, pues que salga contento conforme se la ha visitado. Y esto, por desgracia, no ocurre. No ocurre, doctor. Habla usted de diagnosticar previamente a la persona. Quiere decir que una persona va a la Seguridad Social, al médico, ¿no? Está desbordado de trabajo y no se da cuenta que aquella persona está sufriendo artrosis. O sea, ¿es tan difícil de diagnosticar, doctor? No, no, es fácil diagnosticar la artrosis. Entonces, sí. Sí, es fácil decir, la artrosis se diagnostica clínicamente, es decir, simplemente preguntas al paciente cómo tiene el dolor, cuándo tiene el dolor y te lo explica bien. Entonces, diagnósticos clínicos, diagnóstico fácil de hacer, como mucho puedes pedir una radiografía que vale medio euro. O sea, no hace falta tanta resonancia como se hace hoy en día, que se pidan muchas resonancias y la mayoría no hace falta. Con una radiografía es suficiente. Suficiente, suficiente para hacer un diagnóstico de artrosis. Entonces, a partir de aquí, pues explicarle lo que tiene que hacer, las medidas higiénico-dietéticas, la alimentación que tiene que hacer, la actividad física que tiene que hacer, darle un tratamiento para el dolor, ¿me entiendes? O un control protector para evitar que eso vaya más, ¿me entiendes? Explicarle y la gente mejora, ¿me entiendes? Mejora mucho. O sea, que hay cosas que podemos hacer en la artrosis. Sabemos que NOAFI, en su fundación, presidente, no solamente se trata bien al paciente, sino que además son años de estudio y de trabajo de forma internacional. Cuando hablamos de artrosis, estamos hablando de una patología que afecta no solamente a las articulaciones, sino también, entendí yo, al desgaste óseo, ¿verdad? Porque hay una especie como de roces. Sí, sí, sí. Dicen que hay una prueba que es de diagnóstica con un isótopo que se introduce a través de la vena. ¿Sirve para algo esa...? No, no hace falta llegar a tantos. Esto está bien para hacer investigación, pero el diagnóstico, como te comentaba, es clínico y el paciente te lo explica bien. Por ejemplo, si hay una artrosis de cadera, pues te dice que al levantarse le duele, por la noche le duele y que al andar mejora algo, ¿no? O la de rodillas, exactamente igual. También empiezan así de una forma un poco atípica, me duele un poquito, he ido a buscar setas y me duele, pero esto va a más, ¿no? Por lo tanto, el primer mensaje es que hay muchas cosas a hacer en la artrosis. Importante. Segundo mensaje, no esperará que te duela ir al médico, porque muchas veces es tarde, porque ya te está doliendo el hueso subcondral, el cartílago no duele porque no está enervado. Por lo tanto, el cartílago se va degradando y no lo sabemos. Por lo tanto, segundo mensaje, ir antes, o sea, ir, dijéramos, al médico antes. Hacer prevención, como decías muy bien, Pedro. La prevención es importantísima, ¿no? Pues una buena alimentación, una buena actividad física, evitar sobrepeso, después tomar algún control protector, ¿me entiendes o no? Todo esto es fundamental, ¿no? Porque entiendo yo que tomar antiinflamatorios no es la respuesta, ¿no? No, los tratores no esteroidales se pueden tomar en unos días, pero ten en cuenta como la enfermedad es una enfermedad crónica, ¿eh? Porque no curamos, no tiene cura. Doctor, no obstante, si es la articulación la que queda afectada, bueno, ¿y por qué no quitamos esa articulación y ponemos otra? Es como aquel que no tiene un menisco y pone otro, ¿no? Sí, esta es una buena pregunta. De hecho, lo que se hace, que yo creo que está bien, pero que realmente esto lo tenemos que superar, que es las prótesis, ¿no? Las prótesis realmente, pues, bueno, pues funcionan, no todas, pero yo diría que de cada diez, nueve funcionan, pero nunca tendrán la misma funcionalidad que tenían con tu rodilla natural. Pero no tenemos otra cosa, quiero decir, ¿no? Por lo tanto, en esto estamos haciendo mucha investigación, ¿sabes?, para intentar reponer el tejido. O sea, hemos sido capaces, yo siempre explico, de cambiar una válvula a un feto dentro de la madre y, sin embargo, fíjate en una cosa tan sencilla como sería tener otra articulación natural, que se parece más sencillo, pues no hemos conseguido, ¿no? Y entonces vamos a la prótesis, ¿no? Ten en cuenta que las prótesis pueden aliviar, pueden mejorar, pero tienen un tiempo de vida media corto. Bueno, hablamos de diez, quince años, por lo tanto, una persona joven que se ponga una prótesis, a lo mejor a los quince años, por ejemplo, a los cincuenta años, pues a los cincuenta y cincuenta, se va a ver otra prótesis, ¿no? Por lo cual, quiero decir, ahí el ortopeda tiene más dificultades, ¿no? Porque cuando hablamos de este cambio, doctor, de este funcionamiento mecánico, no estamos hablando de articulaciones, sí, estamos hablando de lo que es la rodilla. Eso es. O sea, lo que es el hueso. Sí. ¿No se cambia el cartílago, no? No. Bueno, se ha trabajado mucho y se está trabajando en lo que son los condrocitos, ¿no? Las células condrocitarias, que son las que están en el cartílago, y se trabaja mucho, se ha hecho, dijéramos, grupos españoles, como el de profesor Guillén de Madrid, pues lo ha hecho muy bien, el trasplante de condrocito, ¿no? Serían células madre, ¿no? Sí, bueno, células madre que pueden hacer condrocitos, ¿no? Muy bien. Pero esto se tienen que decir varias cosas. De hecho, en el Congreso va a haber una mesa, precisamente, que va a venir la doctora Sol Ruiz, que es una gran experta de la Agencia Española en Medicamento. Se va a decir, primero, que todavía los resultados en general faltan más evidencia científica, y dos, son tratamientos que van como medicamento. Entonces, el tema de las células madres, es muy importante explicar a los pacientes que cuando alguien les proponga células madre, pues tiene que saber que esto va autorizado por la agencia. Por tanto, a veces nos hemos encontrado, pues que hay gente que hace trasplante de poner células madre sin estar autorizado. Por tanto, esto es una autorización que da la Agencia Española en Medicamento, y que está muy regulado. Entonces, en ese sentido, a veces, pues, nos encontramos, pues, que hay gente que hace trasplante de, dijéramos, de células mesenquimales, o células madre, ¿me entiendes? Y no están autorizados. Por tanto, es importante informar que cuando vayan a alguien y les pongo, oiga, mire, le puedo hacer un trasplante, dijéramos, de células madre, le voy a poner células madre, pues, preguntar de si está autorizado, si esto está aprobado por la Agencia Española, etcétera. Eso a veces, pues, te llama la atención, ¿no? Bueno, lo que tenemos claro es que podemos utilizar en los teléfonos de Oafi, ¿no? Para pedir información, oiga, mire, me van a hacer este tratamiento, estoy yo con artrosis o estoy en, pues, no sé, en una captura, en búsqueda de un mejor especialista, pues, para que me ayuden en, ya que va a ser una enfermedad, pues, degenerativa. Y que, además, que no tiene cura, pues, que me den al mejor especialista, ¿no? Pues, sí, a ver, la Oafi, primero, es una fundación sin ánimo de lucro. Somos pacientes, y además, además, con formación, me refiero, ¿no? Entonces, ayudamos, hacemos prevención, investigación, tenemos programas, dijéramos, también, para el canal YouTube, hacemos podcast, hacemos salidas, hacemos clínica solidaria, que las personas que quieran venir, pues, las plicitaremos, ¿me entiendes? Y las tratamos, y intervenimos, a veces, en situaciones que se ha creado algún conflicto, en alguna administración, sabes que hemos, en un momento determinado, pues, aprobamos y ayudamos algunos medicamentos, no se desfinanciaran, y, bueno, dentro del marco está el Congreso, ¿no? Que es decir, que hacemos todo lo que hacemos gratuito, y, bueno, la verdad es que estamos muy contentos, porque ayudamos, como sabes, a mucha gente, Pedro. Mucha, mucha gente, mucha gente, lo sé, y hace años, ¿no? Bueno, hay que recordar que los próximos 23, 24 y 25 de... ¿De este mes? De este mes. De octubre, la semana que viene. Lo tenemos a la vuelta de la esquina. Sí, sí, la semana que viene. 23, 24 y 25 de octubre es el octavo Congreso Solidario. Eso es. O sea, la gente puede asistir de forma gratuita. Sí, gratuita. E informarse. Sí, sí, bueno, vamos a tener unas 37, 38 mesas, más de 50 ponentes, y, bueno, vamos a hacer ahí, vamos a ver diferentes explicaciones, no solamente la artrosis, también la osteoporosis, también la filomialgia. Va a haber actividades afuera, es decir, desde... Vamos a hacer el primer día un motorhome, que es un camión medicalizado, que ahí podemos hacer el diagnóstico preco de artrosis o osteoporosis gratuitamente. ¡Ah, caramba! Sí, o sea, que ahí... O sea, ¿se puede valorar eso? Sí, 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 nosotros hacemos... La gente que venga el primer día, el miércoles, pues, podrá entrar al motorhome y ahí le haremos una técnica parecida a la densitometría, que es mediante ecografía, que es una técnica que sirve para ver el riesgo de tener osteoporosis, ¿no? Y la artrosis igual. Entonces, lo que hacemos es, a través de la clínica solidaria de Oafi, a los 15 días les mandamos los resultados. Y entonces, es anonimizada a la persona y después también para su médico, para que pueda ir al médico y decir, oiga, mire, pues, resulta que me ha salido esto, me ha salido lo otro, usted qué opina, o sea, para ayudarlo. Bueno, vamos a tener también Tai Chi, vamos a hacer allí fuera, pues, también diferentes actividades al aire libre. Tres días, tres días de lujo, entonces. De lujo, de lujo. Vamos, el último día, pues, va a venir, dijéramos, bueno, al doctor Estiví, que nos va a hablar del sueño, ¿me entiendes?, y la artrosis, ¿no? Va a venir Pep Sala, que también va a cantar allí, de Sao, ¿me entiendes?, allí. O sea, que aunque tengamos dolor y seamos pacientes, también, o sea, queremos, pues, infundir positividad, ¿sabes, Pedro? Muy bien, muy bien. ¿Y qué teléfono tenemos? ¿Qué página web tenemos? Pues, mira, la propia web de Oafi, que es Oafi Foundation, ahí podéis entrar en el Eventbrite y se pueden apuntar, y si no, pues, mira, que llamen al teléfono al 931-594-015. 931-594-015. Se pueden apuntar y realmente eso pasará muy bien, además, ahí va a haber mesas muy interesantes, por ejemplo, el tema de la mujer, después nuevos tratamientos, se van a presentar unos guantes muy interesantes para la artrosis de manos, va a haber tratamientos con los metabolitos de los omega-3, va a haber presentación de guías, va a haber allí, pues, en fin, un foro de... Van a venir las soluciones internacionales para explicar lo que están haciendo en Francia, etc., ¿no? Bueno, es un foro muy interesante, ¿no? O sea, que animamos a que la gente venga. Y, Pedro, muchísimas gracias por estar aquí, que los invites a estar aquí, ¿eh? Gracias a usted, doctor Berger, es un placer tenerla y tenerle, y además es grato para esta cadena y para esta emisora y este programa tenerlo y saber de Oafi. Oafi, que se encuentra en Barcelona, pero que tiene una cobertura mundial. 500 millones de personas padecen artrosis en el mundo y es gente que podría estar con una vida mejor, con una mejor calidad de vida, siempre y cuando se acercaran a profesionales de la talla de los que hoy estamos presentando en Antena. Oafi, en Barcelona. Muchas gracias. Doctor Berger, felicidades, que vaya todo muy bien. Muchas gracias, Pedro. Y muchísimas gracias a usted. Te agradezco de la atención y, nada, decía, todas las cosas que nos escuchan, que hay cosas que se pueden hacer y que Oafi y Acosar estamos allí para hacerlo, o sea, que para tirar para adelante. Muchas gracias, Pedro. En el auditorio La Illa de Barcelona, los días 23, 24 y 25, se celebra este octavo Congreso Solidario en este auditorio. Gracias. 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 Gracias.